Ya es Meatless Monday, lunes sin carne, y Mariano nos trae una receta buenísima con Not Milk. Hey, Andréita, tienes toda la razón. Por supuesto, para hoy... ¡Cocinamos! ¡Eso! Unas riquísimas... Este bellezón del sabrosón. Un bellezón del sabrosón y se trata de unas galletas de limón. Y para eso vamos a utilizar la mejor. Por supuesto, hablamos de Not Milk, que es para toda la familia. Oye, es la que yo uso, ¿eh? Y les cuento que Not Milk tiene el mismo sabor y la cremosidad de la leche tradicional, pero sin los problemas que la lactosa pueden causar. Además, es una excelente fuente de nutrientes, perfecto para desayunos, postres y más. Ahí está. Pues la fiesta de las galletas de Oñita Don, acérquese, por favor, comienza desde el tazón. Tú me vas a ayudar, porque llega con nosotros nuestro cítrico favorito y se trata de... ¡Limón! Además, sustituto de huevo y también de mantequilla, aceite, por favor. Aceite llega directamente con nosotros a aceite vegetal. En este caso, de oliva. No solo eso, como diría Celia, ¡azúcar! ¡Suficiente! Y comenzamos a integrar a Andreita, por favor, con el globo. Mientras integramos, esta es la primera etapa. Estos tres ingredientes se integran perfectamente para llegar después con un clásico de los postres y es su... ¡La vainilla! Y, por supuesto, la estrella de todos los lunes y del día a día, Not Milk. Así es, mire, nada más. Vamos a integrarlo incluso hasta una preparación que va a ir a dar a donde al horno. Me encanta porque tiene el mismo sabor y además del mismo sabor también la textura que la leche tradicional. No solo eso, familia, esta fue la segunda etapa. Seguimos integrando y ahora retiramos el globo porque van a llegar los polvos, los secos. Primero que su clásica harina. No solo eso, sino un truco de mago y se trata de polvo para hornear con la intención de que queden esponjositas. Y además vamos a acentuar el sabor y aroma del limón y lo hacemos con ralladura de limón. Ahora, por favor, vamos a empezar a integrar. A integrar perfectamente. Y lo único que tenemos que hacer aquí, Doñita Don Jovenaza, jovenazo, es integrar perfectamente. Solo eso. Seguimos meneando y mientras tú te quedas por acá, yo en Ciudad Gótica le doy paso a la cocción facilita de nuestras galletas. Hacer que se echarola. Además, papel encerado. Y le sugiero que aquí tome la mezcla. Bien, nada más, así le va a quedar, familia. Así es como le va a quedar esta mezcla hecha con Not Milk. Le pido que se apoye de una cuchara para tener la misma porción. Hacemos una bolita y simplemente va a dejar un poquito de presión sobre la galleta con la intención de viajar hasta el horno. Vámonos para utilizar nuestras millas porque nos vamos al hornito eléctrico. También podría ser que es subconvencional. Y cocinamos a 180 grados durante ¿cuánto tiempo? 10 minutos. Este es el resultado. Por último, ¿qué vamos a hacer? Mire, yo lo que lo que por acá, un glaseado. Ya lo sabes, está hecho con azúcar, glas y también con limón para darle esa textura y ese sabor tan especial. Y para que sean muy glaseosas. Me encantó, sí me encantó. Por último, agregamos que su ralladura al limón. Y este es el resultado. Por supuesto, lo acompaña con una tacita de qué? De leche. Estas son para mi hijo. Emilio, por favor, Alita, quédate, qué rica se ve, chef. Me encanta. Ya sé. Ya lo sabe, esta tacita que sea de Not Milk que tiene todos los atributos de la leche tradicional, pero hecho de una forma muy especial. Como pueden ver, Not Milk se mezcla perfectamente, brindando una textura cremosa y un sabor delicioso a nuestras galletas. Además, Not Milk no tiene lactosa, lo cual lo hace ideal para aquellos con intolerancia. Te he contado, ¿no? Es la de mi casa. Y me gusta muchísimo. Porque, por ejemplo, con estas galletas hornadas, ¿qué mejor que con Not Milk? Y ¿sabes qué es lo mejor? Que Not Milk tiene el mismo aroma, sabor, textura y funcionalidad que un producto animal, pero está 100% hecho a base de plantas. Es que no me lo puedo creer. Ya lo sé. Recuerden que Not Milk no solo sabe igual que la leche, sino que también le proporciona una excelente fuente de nutrientes sin los problemas de la lactosa. Al igual que Andreita, prueben Not Milk y disfruten de todos sus beneficios. Te quiero. Te voy a dar un beso. Gracias, Mariano. Seguimos en hoy. Negrito, vámonos con usted. Me la llevo, mamica. ¿Qué es que estamos haciendo la tarea? Vamos a empezar el día con un decreto positivo. Hermano César, creo que es bien importante decretar, pero no de dientes para afuera, ¿no? Claro, ya dijiste lo más fuerte, el decreto. De dientes para adentro, porque... Desafortunadamente, la gente cree que los decretos son mágicos. A ver, tengo que ser bien sincero con ustedes. Yo batallé mucho durante muchos años de mi vida para creer en los decretos, pero conforme ha pasado, ha pasado los años, me doy cuenta que sí funcionan. Para que un decreto funcione, pues obviamente el ingrediente básico es que te la creas. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una afirmación clara, poderosa, positiva, con convicción de que voy a traer eso que estoy diciendo, que lo estoy diciendo ideal, es que sean presente. Mis conductores ya están escribiendo sus decretos ahorita, los que acostumbran. ¿Cómo usar un decreto de manera efectiva? Primero, el negrito dijo, que te la creas, pero que sea positivo, lo que sí quieres. Nunca se hace un decreto diciendo, no, 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 me siento enfermo. No, en positivo. No quiero que pase esto tampoco. Tiene que ser en presente, como si ya lo estuviera, como si ya estuviera sucediendo. Decirlo con convicción, de manera realista, decirlo diario y acompaña tu decreto con acción, porque no es mágico, ¿están de acuerdo? De acuerdo. Porque la gente dice, me siento feliz, me siento fuerte, me siento sano, y comes puro mugrero, o soy, eso no es decreto, pues, ¿qué tienes? O sea, no ser fantasioso, pues. Exactamente. Vamos con la dinámica, ellos ya hicieron sus decretos. Me encanta, ¿quién quiere empezar? Empezamos, mira, un decreto muy corto, pero por cierto... Muy fuerte, el que acaba de poner allá. Son mitos, son mitos, Paul. Hoy será un día maravilloso. Hoy es un día, o será un día, está en presente, está decretado, tiene todos los ingredientes. Desde que me despierto, es hoy será un día maravilloso y vámonos. ¿Y lo dices diario? Todos los días. ¿Desde cuándo? Desde hace dos años. Eso. Y hoy lo haces tú. Muy bien. Este es un decreto nuevo que él trae. A ver, vamos con el... Yo me amo y me apruebo profunda y completamente. Me amo, me apruebo profunda y completamente. ¿Y qué dice abajo? Lo siento, gracias, perdóname, te amo. Este es del Ho'oponopono, que es muy bueno. Sí, lo Ho'oponopono. Y soy suficiente. Y soy suficiente. Varias horas. Está muy fuerte. ¿Lo repites diario? Este y este sí, este me lo voy a decir más. En presente, constante, todos los ingredientes que dijimos hace un momento. Vamos contigo, Arat. Bueno, yo algo que aprendí muy adentro de la casa, que aprendí a hacer muchos decretos y que nos ayudó muchísimo, es uno muy bonito que dice, todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Eso es algo muy bonito. Y luego yo rezaba y lo que le pedía yo a Dios era, yo no pertenezco aquí, pero todo lo que haga repercutirá en mi mundo real. Dios, dame fuerzas para librar las batallas sin dañar a nadie. Bueno, aquí lo único que corregiría, si fueran, pues, Dios me da fuerzas para librar. Bueno, pues yo así lo decía. Y luego nosotros hacíamos un ritual antes de empezar cada nominación, todos juntos, y eran decretos de que todo iba a llegar a nosotros y todo iba a llegar a nosotros. Y llegó, y llegó, y llegó, estuvo muy fuerte. Ahí está la prueba de que los decretos funcionan. ¿Cómo eran los decretos? Instruyeme tu sabiduría. Instruyeme. No, no, yo, yo pues que soy muy práctico. Sí, yo lo sé. No, estoy completo, estoy tranquilo y solo por hoy. Pues sí, este decreto lo trae desde hace un tiempo para acá y está comprobado que el solo por hoy funciona. Pues, ¿para qué me preocupo de mañana? Pues ya mañana veré, entonces dices, nada más hoy cumplir con todo lo que... Decreto positivo, me encantó. Vamos contigo, mi querido Wolf. Sí. A ver. Hoy doy gracias por lo que fui, lo que soy y lo que viene. Oye, qué cosa tan bella. Ella está muy con... ¿Por qué no escribe el libro? El agradecimiento, Paul. Tú sabías que hay tres tipos de agradecimiento. Agradecemos por todo lo bueno que vivimos, por todo lo no tan bueno que es el más difícil. Y ahí estás agradeciendo por eso, ¿eh? Y los agradecimientos del futuro, estás agradeciendo. Felicidades, me encantó ese decreto. Gracias. Hermosísima mujer. No sé si es un decreto, pero yo me lo repito siempre porque hay muchos compromisos laborales, tengo que llevar a los niños a muchas clases, muchas cosas que suceden en el día y de pronto no estaba llegando a completar todas las cosas que tenía que hacer y me frustraba mucho y me enojaba. Entonces, ahora cada que despierto digo, lo único que tengo seguro es el cambio constante. Si algo cambia durante el día, sé que ya no está en mí, entonces fluyo y fluyo ya fluyendo como que aflojo el cuerpo y digo, ah. Porque la aceptación libera. Sí. La aceptación a lo que no podemos cambiar. Yo quisiera decir mis secretos, pero yo tengo uno muy... Hoy tengo paciencia, prudencia y entendimiento. Me lo repito diariamente porque paciencia, siempre habrá alguien que nos desespera, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, cuando pasa algo así, digo, hoy tengo paciencia, soy prudente, no digo todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que sé y entendimiento para recordar que no todos van al mismo ritmo tuyo, no todos... Somos nuestras acciones, no nuestros pensamientos. Es verdad. Pues sí, oye, ¿no? Somos nuestras acciones, no nuestros pensamientos. Claro, y acuérdense que un pensamiento provoca un sentimiento y un sentimiento provoca una acción. Empieza cambiando tus pensamientos, por favor, y no digas, es que no puedo dejar de pensar en tonterías. Oye, espérame, ¿sí es tu mente? Sí. Ahora, que quede bien claro esto y con esto termino. No eres tu mente, tú eres el que interpreta los pensamientos. Ah, amor. Por favor, recuerda eso. Observa tus pensamientos y pregúntate, ¿por qué estoy pensando esto? ¿De dónde sale esto? Cuestiónalos, no los juicies, nada más cuestionate, ¿por qué estoy pensando eso? ¿Por qué son importantes los decretos? Ya lo vieron. Porque transforman la mentalidad, porque crean hábitos y positivos mentales, porque atraes lo que más quieres en tu vida. Pues aquí se vio el ejemplo en la Casa de los Famosos México y estuvo bastante fuerte y tú lo dijiste con ese decreto. Y decretaste otra cosa, que ibas a sacar ahí, no sé qué. No lo quiero decir públicamente, ¿verdad? No, ya no, ya no. No, no lo iba a decir, no lo dice. ¿Quieren frase matona? Sí, hermano. Frase matona. Mañana estoy en Jalapa, Veracruz. Ah, qué buena frase matona, gracias. Esa no es la frase matona. Esa no, no, ahí va. Esa no es la frase matona. El rival más grande a vencer son nuestros propios pensamientos derrotistas, destructivos, fatalistas. Y recuerda lo que acaba de decir Aras, lo dijo también mi querida Andrea, nos convertimos en lo que pensamos. Qué fuerte esto es. Muy bien. Frase matona. Gracias, querido amigo, como siempre, por tenernos, por instruirnos. Decreta en positivo, gracias César. Vamos con, ah, ya decreta siempre, una belleza de vida, amizada, hermosa y los horóscopos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este hermoso inicio de semana, lunes 14 de octubre, con la luna creciente en el signo de Pisces. Va a haber mucha percepción, intuición, nos vamos a relacionar súper bien, vamos a hablar de alma a alma, vamos a fluir en armonía perfecta. Muy buen día para el amor, el romance, la comunicación positiva y en armonía. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, todo lo que está pasando por tu mente se va a hacer realidad, así que fíjate muy bien lo que estás pensando, porque hay buena fortuna, abundancia y prosperidad. Guarda tus impulsos en un cajón, asesórate por los expertos y todo lo nuevo que está llegando. La experiencia va a marcar la diferencia para que te encamines hacia el éxito total en los planes que traes en estos momentos. Para los Tauro, lo mejor no es discutir o conflictos, mi querido Tauro. Tú eres amor, tú eres paz, tú eres serenidad, tú eres tranquilidad. Puede haber personas que te quieren mover de tu centro. No se los permitas amor, tú mándale amor, paz y tranquilidad a todo aquel que esté cercano a tu vida. Sigue haciendo lo que estás haciendo, porque hay ojos visores a tu alrededor, viendo todo lo que estás haciendo para hacerte nuevas propuestas que convienen muchísimo a tu vida personal y económica. Para los Géminis, propuestas laborales y profesionales que te van a dar un gran respiro, porque vas a ganar más haciendo menos, quiero decir, vas a invertir menos tiempo y tener mejores ingresos gracias a tu capacidad, tu conocimiento, tu entrega y tu compromiso para los cáncer. Cambios patrimoniales que te van a dar mucha alegría, mucha felicidad. Es algo que tú estabas esperando, además es algo merecido. Es tiempo de seguir cosechando y cosechando, mi querido cáncer, tanto para tu bienestar como el de tus seres amados. Para los Leo, levanta el ánimo, pon una sonrisa en los labios y que nadie te la quite. Puede haber muchas opiniones en la vida, mi querido Leo. Aquí lo importante es lo que tú opines de ti mismo. Con amor propio, autoestima, autorespeto, vas a hacer que las cosas funcionen. Deja que los demás hablen. Tú sigue hacia adelante con tus planes y proyectos, porque vienes con muy buenos cambios en tu economía. Para los Virgo, hay pasión, hay entrega, hay compromiso, hay ganas, hay ánimo. Tienes todas las de ganar, mi querido Virgo. Deja esas cuestiones que en ocasiones tomas muy en serio algún tipo de comentario. Aquí lo que vas a hacer es lo siguiente. Como las energías están totalmente a tu favor y está la luna creciente en Pisces, eso te hace un poquito sensible o un poquito de más. Tú sigue hacia adelante con lo que traes ahorita. Si vas a hacer alguna compra, venta, firma, negociación o algún tipo de viaje, está totalmente bien aspectado para los Libra. Júpiter, que es el planeta del triunfo, éxito, abundancia y prosperidad, te está dando la oportunidad, mi querido Libra, de hacer alguno o varios de tus sueños realidad. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten, porque la Rueda de la Fortuna está totalmente a tu favor. Para los escorpiones, hay evoluciones en trámites, acuerdos, convenios, contratos o negociaciones. No detengas tus pasos por ladrones de sueños. Al contrario, si la gente habla o señala es que estás haciendo camino, estás dejando huella, escorpión. Para los agitarios, todo lo que pasa por tu mente es agitario, se hace realidad y no va a ser la excepción toda esta semana. A partir del día de hoy, con la lunita creciente en Pisces, que te hace bien intuitivo, vas a saber cuáles son los mejores caminos y canales a seguir para tus próximas decisiones en lo personal, laboral y profesional. Para los Capricornios, todo está cooperando totalmente a tu favor. Es tiempo de cosechar, es tiempo de recibir la abundancia y la prosperidad que te mereces. Y nada es gratis, es el resultado de tu buen proceder, es el resultado de tu semilla, es tan sencillo, mi querido Capricornio. Y es importante saber que cuando hay personas que se alejan de tu vida, es que así debería de ser. Es tiempo de cerrar ciclos, de cerrar caminos, de cerrar puertas para que recibas todo lo nuevo que llega a ti en abundancia, en luz y en prosperidad. Para los Acuario, Venus te está dando renacimientos, cambios, transformaciones, novedades y oportunidades, tanto en lo personal como en lo sentimental, pero especialmente en lo profesional y laboral. Así que confía en la abundancia porque todo está totalmente a tu favor. Podrán estar hablando y diciendo muchas personas cercanas a ti, cuestiones no muy favorables o no muy positivas. Tú tan simple, manda amores y bendiciones y confía en que lo que te corresponde es tuyo y nadie te lo quita. Para los Pisces, vienen cambios de casa, remodelaciones, muchas transformaciones en tu yo, en tu ser, en tu interno, cambios en tu forma de ver la vida que te van a llevar a tomar grandes determinaciones porque es tiempo de vivir, sentir, gozar, vibrar y hacer que las cosas sucedan, mi querido Pisces. Quédate con nosotros, aquí en Hoyos, soy Misada Mohammed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Besos y abrazos para ti, querida Misada, y atención a todas las mujeres porque yo sé que esto les va a encantar. Vamos a descubrir cómo lucir su cuerpo de una manera espectacular, reduciendo dos tallas en muy poco tiempo, mi querida Pam. Así es, mi querida Tania, ustedes ya la conocen, está de regreso. Por supuesto, señora, le estoy hablando de Body Elegance, la mejor prenda de control. Y hoy nos acompaña Judith, que está más que encantada con su Body Elegance. Y yo quiero que observen las imágenes sin Body Elegance. Y aquí, Tania, completamente en vivo, ya con ella puesta. Mira nomás el cuerpazo que se le hizo. Yo quiero que veas la diferencia. Tania, no me dejarás mentir, el cambio es más que notorio. Además, ese vestido no es fácil, se te ve cualquier cosa. Exactamente, pero hay que preguntarle aquí a Judith cómo se siente con su Body Elegance. Me siento feliz porque ya no estoy gordita, ya no hay rollitos, mi cuerpo se siente más firme, me ayuda a la postura, muy cómoda, estoy encantada con ella. Qué barbaridad, pero ¿cuál es el secreto de Body Elegance? Mira, te cuento, Tania, la estructura lateral que nos afina la cintura, su sistema arnés up breast que nos levanta el busto, y todas las mujeres queremos el busto en su lugar. También su realce brasileño de glúteos, su soporte de espalda que estiliza y mejora la postura, y su amplia zona de control interno es lip net, lo tenemos en el abdomen alto, bajo y la espalda que es muy, muy importante. Pero, Tania, tenemos otra invitada, tenemos aquí a Yasmin. Perfecto. Y ella nos va a enseñar completamente en vivo cómo Body Elegance hace magia a nuestro cuerpo. En cuestión de segunditos, Tania, yo quiero que observes, que observen ahí en casita cómo se sube Body Elegance sin ayuda de nadie. Ven qué segunditos, cuestión de segundos, cómo hace Body Elegance otro cuerpo, otra figura. Y no son estas típicas molestas fajas que te tienes que aventar a la cama para ponértela, hablarle al marido, a la vecina para que te cierren. No, ya lo está viendo usted, no necesitas ayuda de nadie, es para todo tipo de cuerpo. Yasmin se ve, mira, muy acinturada y hasta te queda grande el pantalón, hija. O sea, es impresionante porque consigues resultados así, en el momento en el que te la pones ya eres otra. El busto en su lugar y sin rollitos, me encantó. Sí, un rollito, Tania, y quedan con todo tipo de ropa. Mira, tú te lo puedes poner formal, casual, pero también como prende interior, así como lo trae Judith, así que marque ahora y se lleva la colección completa de Body Elegance. Tania, ¿te parece que la mande con un 50% de descuento? Le voy a enviar la blanca, la negra y la de encaje, Tania. Es un descuentazo, 50% de descuento. Me parece fantástico porque yo creo que tú eres patrona, te ves jefa. ¿Tú crees? Tendrías que mejorar la oferta, que se lleve en una colección más totalmente gratis. Ay, Tania, me estás metiendo en un aprieto, pero ¿sabes qué? Solamente por hoy una colección de Body Elegance al 50% de descuento y porque tú me lo pediste, porque estamos aquí en hoy y es el mejor público. Se va completamente gratis otra colección hasta su casita. Así que en total seis Body Elegance y aparte un regalito sorpresa. Así es, preguntándose a los operadores. Marquen, marquen, gallito. Yo ya tengo las mías y estoy fascinada, te voy a contar. Muy bien, mi querida Tania y familia. Más adelante arranca la segunda semana de las estrellas de Falla de Noy. Tres parejas, Danny Fainous y Nacho Casano, Kim Santal con Jonathan Becerra y Kaeli con Eristeo Cázares. ¡Vaya garrón en la pista!